Las ventas del Buen Fin se aproximan y debido a la pandemia, la adquisición de productos en oferta se podrá realizar tanto en tiendas como en internet. Preguntamos a algunos poblanos cómo van a aprovechar los descuentos y esto fue lo que respondieron. Pues igual en una tienda, porque ahí ya checarías las cosas mejor, en las cosas de cómo se ve bien, ahora sí que te pondrías a ver si te queda, verías todo ahí mejor y en línea no, no es igual. La mayoría prefiere visitar una tienda, pues así tienen la oportunidad de verificar la calidad del producto. Pues yo creo que la confianza de acudir a una tienda. ¿Por qué? No sé, siento que es más confiable que por internet. Creo que sería una tienda, ¿no? ¿Por qué? Pues ver la calidad del material, no sabes en verdad, pues cómo vengan, luego a veces ya ves que se ha dicho que muchos fraudes en concepto de internet. Pues que sí vería todo visiblemente y no por internet, que muchas veces también causa fraudes. En otros casos, la mejor opción es realizar la compra en línea, dado que así reducen los riesgos de contagio de coronavirus. Pues yo creo que más seguro por internet. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahorita por lo de la enfermedad nada más. Pues si de preferencia puede ser por internet, sería por internet para no salir, sí, porque solo, bueno, nosotros ahorita salimos por lo necesario y ya tratamos de estar en casa. Debido a la pandemia de COVID-19, este año la dinámica para el Buen Fin será diferente. Incluso el periodo de venta se realizará del 9 al 20 de noviembre. ¡Gracias!